Este es una video reacción esperada, suscríbete, da like en este video, activa, 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 activa la campana de notificaciones, Luis Nicor Bolán, esto es Teleexperimento, tu jefe MTM Se tiró el coba Mira Se tiró el coba, tu jefe MTM, es una tiradera para Roche y RD según tengo entendido, o según había visto en redes sociales, según lo que han comentado Se tiró el coba y anda cachando lo viciosito, tú lo que andes coro en coro, mamador por sonidito, loquito, raperito, asesino de muñequito, mamador la mató, firma por leche en los bigotitos ¿Por qué sale la tiradera? Ilústrenme, no le he dado seguimiento a este chimoteo del experimento con Roche o con la alcaldía Me gustaría que los que ven esta video reacción me digan, Luis Nic, salió por esto, fulano dijo esto del experimento, se lo tomó personal Hace un tiempo hubo un vaina con mandrake que él lo quemó, pero no creo que eso va a ser de ese momento Porque eso pasó hace mucho Ah, esto es para el régimen, un menorcito que está dando durísimo Lo que yo entiendo, porque sí es quien está últimamente tomándose las demandas y la estrategia que Roche ha utilizado con él es ponerlo Me tiró fulano, le responde, y al químico ultra mega, Roche dijo que le iba a poner al régimen como ellos dos a tirarle, imagínense Ahí se va, recuerdan experimento que la guerra es con Roche y no con sus mujeres Lo digo porque en esta ocasión mete ahí a sus parejas o su pareja que no tiene nada que ver con la guerra Claro, es un recurso para él darle y hacerlo quedar mal, más con esto del tema de las mujeres Las que son supuestas parejas de Roche No presuma, yo lo sumo a usted, pero usted no me suma El pariguayo se cree delincuente cuando un muche fuma Tengo pana treinta que se desacatan Rapa, su madre como usted, ellos se quillan y lo matan Oh, oh, tú el pariguayo desde que fuma se quede más guapo de la cuenta Lo que él dice, o sea, que una persona se da una nota Y no es de nada, pero le da para ser más guapo No experimento, hay gente que no es de nada, se quilla Y se quilla feo de verdad Y da unos golpes de verdad cuando está prendido y quillao, eh Oh my god, pero él le está tirando Digo, esto es para Roche también y para sus artistas Porque ahí ha mencionado al coro completo en incógnita Pero lo de él no le tiro a su jefe porque a Monquiblet que le imita Ahí está claro, eh Como se pegó Bobote Grabó, fiñó y se puso gomita O sea, le está diciendo doble cara y falso Ok, si fuera un disco del Vox que no tuviera en mi canal Porque se armó en un momento una controversia Dijeron que el Bobote era del Boque Y él dice, si fuera de él no estuviera en mi canal Pero hay que ver también porque él en esta Por lo que dice, le deja que hay una cosita al Boque Quizás no, el Boque se lo va a tomar Porque entiende de que la guerra no es con él Pero se puede entender así Yo no me dedico tú, yo tú sí, mi hijo eres fanático Aquí amamos los problemas Vivo en un barrio maniático Paine el alto, todo el mundo con globo de plástico Tú eres el que pajea al guá cuando lo va a agretar lunático Yo lo hablo ¡Quemado! Tú eres el que pajea al guá cuando los vuelve a tirarle a las mujeres Creo que los artistas deben tener y cuidar esa línea muy delgada De faltar el respeto a involucrar a otras personas Porque esas mujeres no tienen nada que ver ni pagar con los líos de Rochi O los artistas de Rochi Simplemente son su pareja Y ellas no deben en lo musical meterla A menos que sean artistas y que ella tiren o comente Que también son mujeres y uno como hombre lo que hace es omitirla o darle bala Me dedico tú, yo tú sí, mi hijo eres fanático Aquí amamos los problemas Vivo en un barrio maniático Tiene el alto, todo el mundo con globo de plástico Tú eres el que pajea al guá cuando lo va a agretar Diablo, pero se pasó ahí el experimento Tirándolo de que tú eres el que hubo al guá cuando lo fue Están de vacaciones, en poca palabra ¿Cómo? Experimento, primero eso está muy largo Vamos a comenzar por ahí Cuatro minutos y treinta y cuatro segundos Eso es muy largo Para una tiradera, para un talento nuevo Que el rey mutilase eso de tres minutos diez y acabó Le estoy hablando claro porque hay que cantársela como es Experimento, experimento, lombro y San Pedro ¿Qué fue? Ajá ¡Dale! ¡Viene, Bobo! ¡Ah, pero quedate mal! Y esa nota de voz que pusieron ahí Déjame darle un poquito atrás Porque no entendí bien lo de la nota de voz Déjame escuchar Sí, para decirte, mi hermano Que yo me siento orgulloso de ti Ah, vaquero Ok, exacto Notas de voz de artistas de respeto En este caso Vaquero el cantante de los raperos Y Papalapis Consciente Están dándole ese respeto Y llevándolo al nivel Para él poner a los demás claro En estas notas de voz ¡Suéltalo! Ah, pero quedate mal ¡Juégatela! Mira Tú el mundo me respeta Tú el mundo me da trepito Yo soy como el trepasito Con ratones no compito Ay, 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 ay Le dije que iba a frontear Con los artistas grandes Que se le han dado Él dice Tú el mundo me respeta Lo que tú pienses me da O sea, lo que pienses tú y tu jefe No me importa Yo soy el experimento Me la dio Lápiz Me la dio Vaquerosa Me tira Rapehuelo de Capito Ahora están asustados Los tenguenzos Sobra desde un campito Un fracaso Un proyecto que fatura Qué payaso Un tipo que pegadillo Y lo vaqueo tan escaso Oh, shit Un tipo que vaquea a Dicu Y lo vaqueo Un tipo que pegadillo Y lo vaqueo Es tan escaso El de pegadillo Es para Roche Y lo vaqueo Es porque no tiene a nadie Detrás invirtiendo O él mismo se está describiendo No sé Porque que una cotorra Doble sentido En el caso de él Aparece una manilla de dinero Mírenlo ahí A la derecha Y a la izquierda Una moña fea de dinero La pegada nunca te va De un abrazo Lo único hierro Que tuviste Fue en el jean Y fue dándole abrazo No tengo jefe Fue a terror Que tuve que me teme Mira tu jefe a la cara Y pregúntale ¿Por qué me teme? Oh, mira tu jefe a la cara Roche ¿Por qué le teme Roche Al experimento? ¿Por qué le teme Roche Al experimento? Le digo La guerra es doble O la tiradera es para dos El artista nuevo El artista nuevo Y Roche Reacciones 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 Resumen Resumen De la canción tal Porque los muchachos Están haciendo una canción Muy larga Que consume mucho tiempo Y ahora menos Es más En este canal Ahí vuelve con el coro Nuevamente Esta comida Él simula Estárselo Almorzando Mírala Y se lo está comiendo Mientras se está burlando Ahí vemos Una pistola A la izquierda De él Diablo Pero yendo al experimento Del 1 al 10 Vamos a darle un 8 A esta tiradera Porque Repito El tema tiempo Para mí es demasiado importante Y Involucrar Terceras personas Fuera de la guerra Aparte de Roche Porque al final Le está tirando Y dejándose la caída a Roche Pero Las mujeres Llamarlas Bagri Y demás Bueno Ya ustedes saben Hasta la próxima Reacción Paparradio Luigny Corpo Porán